Después que pasamos la Edad Media y viene el Renacimiento, el Renacimiento trajo para la moda de la mujer, para todas, pero para la moda de la mujer, cosas completamente diferentes, porque los escotes se abrieron, realmente se podía enseñar lo que se podía enseñar. Uno lo ve en los cuadros renacentistas. Entonces, el midriff, el medio, se le pusieron los corsets. Ah, muy importante cambio. Pero era para lo mismo, para poder subir el busto y hacer que la cintura fuera más pequeña y las faldas se hincharon o más. Entonces, pues, ahí hubo un cambio grande. En el Renacimiento hubo un cambio grande en la moda de la mujer, vamos a hablar. Tenía una expresión ya distinta. Sí, completamente.